Ahí va el dedo de Juanfe No te imaginas lo que voy a hacer Estoy tomando video Ya la voy a poner ahí Mira ese color celeste tan chulo ¡Ay no! Ya lo toqué así Toca la nena Lila tiene en medio Toca la nena Ya lo toqué Te la pongo en el pescozo Venga niño A los que se tocan el chul Puro juguete Pero Que ser viviente Ese Miran Ponela pues